muy buenos días amigos de la red estamos transmitiendo como lo estamos haciendo y estamos documentando toda la información todos los días desde el río bravo en donde desde el domingo se dio esta línea de migrantes que arribaron a nuestra ciudad en espera de ser recibidos para solicitar asilo político en Estados Unidos hemos documentado nuestros compañeros reporteros hemos documentado en nuestros portales en en noticias punto MX en Radio Net catorce noventa en nuestras redes sociales de cómo siguen arribando inmigrantes de Colombia de Perú de Nicaragua a a esta a este lugar donde estamos transmitiendo la temperatura ambiente y se siente más frío más helado aquí en este en este punto estamos a seis grados centígrados seis grados centígrados ahorita está platicando con un oficial de grupo beta buenos días de dónde vienen de cuba cuando llegaron cuánto hicieron de cuba cuánto hicieron de cuba para acá un mes sabes cómo está la situación aquí en Juárez ya les dijeron vienen a solicitar asilo político por qué por qué saliste de cuba por qué saliste de cuba está muy complicado allá la situación sí bueno son los migrantes que vienen arribando de de cuba entonces les comentaba la sensación térmica está platicando con el oficial de beta la sensación térmica estamos a seis grados centígrados con la sensación térmica estamos a se siente tres tres grados centígrados y hay gente que les trae desayuno pero aquí el problema es de que como están del otro lado del lado americano se tienen que cruzar se tienen que cruzar para poder recibir el alimento ellos son los cubanos que acaban de de llegar y les comentaba que hemos estado les comentaba que hemos estado comentando esta esta información mis compañeros reporteros de hecho aquí este les traen desayuno que se ha apurrado de dónde son ustedes de un grupo religioso burritos que suri suri muy bien y aquí los acomodan en esta caja se los dan a uno de los que están aquí aquí están cruzando ya los los cubanos esta es la la situación que prevalece desde el domingo cubanos peruanos por la situación la problemática política interna después del golpe de estado pues muchísimos decidieron desertar de ese país de nicaragua igual también la misma situación política por la cual están atravesando también decidieron desertar buscar el asilo político colombianos también también es un país que no acepta muy bien a su presidente por lo cual muchos de ellos están desertando y están solicitando el asilo político es una pequeña de dónde viene el señor de dónde viene a lo mejor la misma la misma la misma Este es el momento en que están cruzando. Bueno, pues ya vienen por la caja de champurrado. Bueno, el champurrado es para puras mujeres, pero ya con esta situación no van a respetar. El domingo por la noche había venezolanos que les traían pizzas, claro les cobraban, pero era tanta la desesperación. Y la línea está hasta debajo del puente negro. Este es el reporte del día de hoy. Anoche nuestro compañero Gabriel oportunamente hacía su reporte con fuertes vientos que se estaban registrando. Y ellos pues durmiendo a la interperie, alrededor de fogatas, cubriéndose con lo que tienen, que son sábanas, cobijas. Son de las nacionalidades que se encuentran aquí cubanos, ya platicamos con unos de ellos. Es obvio que por cuestiones de seguridad o ellos quieren reservarse, acaban de llegar. También platicamos con unos colombianos que tenían 10 días. Les piden que hagan fila. Y la fila llega hasta allá, hasta debajo del puente negro. Cubanos, peruanos, nicaragüenses, colombianos, son de los que se encuentran, los que arribaron. Lo que ayer comentaba la gobernadora del estado, Mario Campos Galván, es de que decía que tenía información de que también todavía hay, están en espera de que pudieran arribar más migrantes. En esta, los tienen ahorita en Oaxaca, están en un centro de albergues. Están concentrados, los van a liberar para que se venga el trayecto. Pudiera ser que tomaran por este lado, por Ciudad Juárez, que me imagino que es lo más seguro. Pero también se habla de más, de más migrantes, aproximadamente de mil a mil quinientos. Es lo que decía ayer la gobernadora del estado, Mario Campos Galván, en un informe que le estaban solicitando en cuestión de la situación migratoria. Amigos de la red, toda la información está en nuestros portales, en el noticias.mx y en Radio Net 1490. Le estamos dando el propio seguimiento, el seguimiento que se merece por esta situación, situación humanitaria que está sucediendo aquí en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez. Constantemente, mis compañeros reporteros, estamos cubriendo todas las incidencias y todo lo que está ocurriendo aquí, justamente, donde estoy transmitiendo a una temperatura de seis grados centígrados, con una sensación térmica de tres, tres grados centígrados. Se siente, se siente el frío, se siente el aire bastante helado. Ellos están durmiendo con pocas cobijas, con alrededor de fogatas, de cual también es un riesgo latente, un riesgo el hacerlo así, con pocas cobijas. Y bueno, pues están solicitando que se unan a la fila. No hay un orden, ellos están respetando su lugar. Y bueno, pues así como vemos estas personas, se están acercando familias también para traerles, traerles alimento. Y esa es la forma que lo hacen. El problema es de que están de qué lado. Y bueno, pues aquí están en una forma de, en una caja, están trasladando los víveres, lo que los, la buena gente, gente solidaria, les hace la donación. Muy buenos días, que tengan un excelente martes. Hay que tener precaución con las temperaturas que se van a estar registrando en estos días. Gracias.